Yo voy a estar en el campamento, en el colegio, con mi amigo Tomás. Y eso, pues, esperamos pasarla bien, pero a lo que te quedas aquí. Y eso, pues, pues. Y eso, pues, 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 Aquí está el Andrew, pegado en ese teléfono, puro porno, estos cabros traen al mismo ¡Moy Mamy, miren, amigo! ¡Como me enamoro! México, folks! happy to be sure they dance Noo Aquí, cabrón. ¡No! ¡Ahhh, cabrón! ¿Qué te voyando, eso? Ahora vamos, que le ponla de ahí. ¡No! 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 ¡Nos vamos,頻道! ¡Nos escuchamos! ¡Nos escuchamos! Otro video aquí... Para mí que... Vale, Chocalep? ¿tú lo acabas de aquí? ¡Nos escuchamos! ¡Chao! Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama El hombre que ella siempre llama así, si soy yo El que le chupa bien rico, es el go-yo El que más desea, es el único que chinga Dígame, es que ella le puso Se atroja que se mea Yo quiso ser el hombre que le meta a ti Vamos a ser youtuber, no, no, no Quiere que entre por donde le sale caca, abre esas patas Yo soy su hombre, ella es mi lady, yo soy su hombre Ah, no, porque ella es la mochila ¿A quién? A Marco de la Polo A Dorito, Frank Life, 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 Life Oye, estas son Life Oye, falta, oye, estas pesas Anótenlo Llegamos al campamento aquí Estamos, vean ahí están Yo quiero hacerse igual Estamos con mi amigo Olvenja ahí, que igual se va a hacer famoso Vamos a pagar la pantalla Junto a nosotros ahí Los cabros Allá está el lago Allá no vamos a arrancar la noche, no vamos a ir a bañar hoy Y ahora tenemos que ir a bajar los bolsos, así que grabamos más rato Chicos, ya llegamos a nuestras cabañas Estamos aquí en el sector de cascada Y la vamos a presentar desde ahora Nos tocó la número 11 Tan 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 Cómo mola Cómo mola tío Ahora la vamos a presentar por dentro Cabros Aquí los monos del curso ¿Y este viene haciendo nuestra comida? Este vendría haciendo nuestra cocina Tenemos por lo menos una tetera para tomar cafecito No, porque café no tenemos Aquí tenemos la comida, piezas Está una ventana para sapiás por fuera Aquí donde vienen a peinar Y acá ya La pieza de los otros cabros Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Las cabras Está espectacular Este es malo Este perro Ahí va perro ¿Venimos a visitarla? No, está agrandomando la voz Inteligencia ¿Vamos a venir mañana temprano a despertarla? Sí ¿Qué es esto? Estamos... ¿Vimos a visitarla? A ver... ¿Cómo mola esto? ¿Cómo mola esto? No, no, yo traje mi minuto Buena Magna, la roca aquí de la Magna Sí, señor ¿Cómo es? Pensa que roca Comiendo aquí, la roca de la Magna Más o menos esta cabaña Mi compañero Hola Hola ¿Qué tal? ¿Grabamos gameplay? No, vlog Weón Alguien no son de fuego Alguien no son de fuego Alguien no son de mi gameplay No, no... ¡Fuerza! ¡Jajaja! Yo traigo un hervidor Cuidado, cuidado, agarra ¿Verdad? No, gritais ¡Web! No, no Guay Ya lleven de a uno, nomás para allá ¡Ah! ¡Corre! ¡Pero! ¡Ah! ¡Se vienes! ¡Para la casa! ¡Para la casa! ¡Apure! ¡Pero que alguien vaya a hablar con el otro hombre! ¡Dios! 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 ¡Sí! ¡Apure! ¡Ah! ¡Esperabilidades! ¡Vamos a ver! ¡Muchtenme! ¡Para un...! ¡Dime que es lo que te quieres! ¡SAPEIAS! ¡SUPERIOR LITIOS! ¡CARO, NO HAS VISTO! ¡¡CÁLLATO, NUEVE! ¡GIR, GIR, GIR, GIR! ¡Corre, corre! ¡CORRE! ¡ kitsch! ¿El otro va haciendo impulso ahí? ¡Dale bongo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me a caer loco! ¡Dame hago impulso! ¡Nomón! ¡Qué ocurre ya! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pausale! ¡Ya! ¡Pues, pudo bajatiendo! ¡Hermano yo me atiré así como superfas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, la veo! ¡Ya, este que es, weón! ¡Sí! ¡Ah, empecéis, weón! ¡No, no! ¡Oh, la me ha volado! ¡Está volado, weón! ¡Está volado, weón, la caleta mismo! Ahora están todos haciendo su aseo ¿En su casa? ¿En su casa? No, no la tenemos ¿Y comparado con la otra? Aquí tenemos al Andrew Le pide el video Andrew Estamos con Tomás Paseando por aquí en la mañana Porque para despertarnos No hemos dormido nada No he sido dormido Bueno chicos Ahora vamos a finalizar nuestro video ¿Salió más largo de lo previsto? Esto fue como un resumen de todo lo que hicimos Hicimos actividades igual Pero no pudimos grabar Ya que teníamos que competir Bueno, suscríbanse Esperamos que les haya gustado el video Ayúdenos porque es nuestro primer video Nuestro primer vlog Nos vemos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!